¡Hola amigos! Juanito es un pequeño de 5 años que disfruta ver dibujos animados, pero sus papis están muy preocupados porque notan que su actitud ha cambiado y piensan que la razón principal son las caricaturas que ve. Y de hecho esta preocupación es la de muchos padres, incluidos los del Valle del Mantaro, y por ello en compañía de nuestro especialista resolveremos todas estas dudas con respecto a este tema. ¡Bienvenida a Parada Banca, psicóloga! Estoy muy feliz de poderlos acompañar este día. Cuéntenos, ¿podemos considerar que los dibujos animados tienen una relación directa con el desarrollo actitudinal y emocional de los pequeños de la casa? Pues es una pregunta muy interesante porque para responderla tendríamos que saber que nuestros niños pertenecen a la generación que son los Centennial, que esta generación está constituida porque son nativos digitales y están muy acostumbrados a visualizar todo tipo de audiovisuales, ¿no? Están muy conectados con los equipos como la tablet, el celular. Los niños copian, copian lo que miran, ¿no? Entonces, todo lo que miran, todo lo que hace que tengan un proceso de identificación, es copiado y afirmativamente los niños y los dibujos o las cosas que ven influyen en su día a día. Sabías que la violencia en las caricaturas es una de las primeras preocupaciones en los padres, pero estudios también revelan que esos mismos dibujos en ocasiones despiertan la creatividad y la imaginación de los niños. Especialista, díganos, ¿qué tipo de contenido en los dibujos animados puede perjudicar el desarrollo de nuestro pequeño y darle un mal concepto de la realidad? Bueno, los que tienen un contenido de tipo sexual, religioso, de tipo violento, ¿no? Sin embargo, yo quisiera puntualizar que no es el dibujo, que no es el programa, sino es la interpretación que el niño va a dar de lo que mira, ¿no? Ante nuestros ojos adultos podemos ver que es una escena que no tiene nada que ver, que es una escena simple, pero tenemos que preguntarnos cómo lo está interpretando el niño. ¿Y qué tipo de caricaturas puede simular positivamente a nuestros niños? Bueno, yo quisiera decir que exactamente no hay un contenido especial para que pueda captar valores, porque ante muchas programaciones que parecen de un contenido de niños, hay ciertas escenas que podrían tener malos entendidos, ¿no? Entonces, pero lo más recomendable es que los padres podamos estar viendo qué están visualizando nuestros hijos y ante las preguntas, ¿no? Ante las preguntas que nos digan, ¿y qué significa esto? ¿O por qué dijo esto ese personaje? Nosotros poder interpretar con él, ¿no? Interesantes comentarios especialista, pero nuestros papis de Paraguancas nos escribieron con inquietudes que quieren que usted las resuelva, por favor. Iniciemos nuestro segmento, consultorio en casa. Carla nos escribe de San Carlos, nos cuenta, psicóloga, mi hijo es fanático de los dibujos con contenido de peleas y acción, y he notado que se ha vuelto muy brusco con su hermanita al jugar, tratando de imitar estas escenas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo quisiera agradecer a Carla por su pregunta. ¿Podría ser que estos dibujos estarían estimulando o que ya hay algún contenido violento que se ha desarrollado por otra causa y que por esa razón el niño, el pequeño, hijo de Carla, está buscando visualizar, ¿no? Es por esa razón que no me atrevería a darle una recomendación en sí, sino quizás que pueda buscar a su especialista de preferencia y pueda comentarle para que pueda hacer un análisis más profundo de ese caso. Ricardo desde el Tambo nos comenta, especialista, estoy tratando de darle los mejores ejemplos y referencias a mi hijo para su buen desarrollo. Y con respecto a este tema, ¿le debería prohibir a mi hijo ver dibujos animados completamente? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, no es prohibir sino estar al tanto, al tanto de qué dibujos se está viendo. Existen algunos aplicativos que podemos utilizar para poder seleccionar qué tipo de dibujos va a haber, ¿no? A veces pasa que nosotros, los padres, dejamos a nuestros hijos con la tablet o con el celular, los dejamos con el YouTube, por ejemplo. Entonces, puedes saltar de video a video y llevar a cosas que no debería haber un niño, ¿no? Entonces, en esa situación, sí deberíamos tener mucho cuidado. Por último, Ana desde Chilca nos dice, mi pequeña ha empezado a presentar problemas de concentración en el colegio. Cae resaltar que pasa varias horas en la televisión viendo caricaturas. ¿Puede ser esta la causa? Sí, sí podría ser una de las causas porque se recomienda que un infante, que un niño, pueda estar viendo caricaturas o dibujos no más de dos horas. Entonces, si tú sacas tu línea, quizás pasa muchas horas, ¿no? Entonces, eso hace que se venga un tanto decaído todo su sistema de creatividad y también su sistema de atención y concentración. Gracias por esclarecernos el panorama, psicóloga. Pero ahora, ¿qué mensajes finales podría dar a los padres con respecto a ese tema? Quisiera referirme que muy aparte de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que dedicar un tiempo a los juegos. A los juegos que son netamente de mirada con mirada, de tú con tú, poder hacer títeres, poder hacer teatro con nuestros pequeños, ¿no? Dedicarnos un tiempo y así minimizar un tanto el uso de la tecnología y el estar viendo dibujos o estar viendo películas constantemente. Bueno, yo quiero agradecer a Parada Huanca por este espacio, por poder hablar de este tema. A ti, Jeff, muchas gracias. Nos volveremos a ver pronto. Juanito seguirá viendo caricaturas en compañía de sus padres para que lo guíen y lo ayuden a estimular una actitud crítica de lo que observa y así podrá identificar cuando una escena es negativa o positiva en los dibujos que ve. Ya lo saben, papis. Mucha atención con los pequeños de la casa. Nos vemos en nuestra próxima parada.